1, 2, 3 No te bache, por favor No te bache, por favor Sal de la típica o mar Que esgúpe tu cuerpo rendido De costas cerradas al sol Soy la chinita que va Descalza por la otra vea Que cruza esquivando ese cuadro Que enmarca la ventana a diario Senteando en la mesa del bar No te bache, por favor Sabes que con poco escoraz Los chamos del barrio Me preguntan Preguntan, preguntan Por aquel hombre doblado Brindan y brindan sin gracia En estas tardes calladas Hay miles que burlan desgracia Brindan por lo que no ha sido Fuego en tu viña sin sol Machao, pasan por ver cero Machao, quien hable es el tiempo Aunque tus palabras se embaban Aunque tus miradas senadas Juego en tu viña sin sol Juego en tu viña sin sol Por aquel hombre doblado Los chamos del barrio Me preguntan Preguntan, preguntan Por aquel hombre doblado ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!